Ah, tranquilo, relax. Ahí está, que él va ya más o menos a tu ritmo. Ya puedes soltar la mano y correr bien. Ahí está, corre normal. Lo de correr lo lleva menos. ¿Quieres stop? Sí. Pero párate, párate, no demampas. Stop. Stop. No demampas. ¿Opan él? No demampas. Tira a tu pecho. Mirada la cosa. Sit.